Valencia también quiere ayudar. Dos cocineros, canario y valenciano, han unido sus fuerzas para preparar estas papas arrugas, un plato que tendrá un coste de 5 euros. Y ese dinero íntegro, destinarlo a ayudar a los ayuntamientos de La Palma. Y desde Valencia hasta Madrid, muchos de los desayunos de este restaurante incluyen plátano de Canarias y no han dudado en apoyar a los más afectados. Donando un euro durante los próximos dos meses en cada uno de nuestros platos que contenga plátano de Canarias. En Gines, Sevilla... Bueno, buenos días. Voluntarios con mucha en mano han recorrido esta mañana el municipio casa por casa para recoger las donaciones que los vecinos querían hacer. Pues mira, la verdad que vamos bastante bien. Hoy por ellos, mañana lo mejor puede ser por nosotros también. Se ha aborcado bastante el pueblo y cada uno aportamos lo que podamos. Hasta lejos, hasta cerca, todos somos personas y todos necesitamos un momento dado ayuda. Esta pastelería de Pontevedra donará a la isla de La Palma toda la recaudación del día de hoy. Yo suelo venir, pero bueno, hoy vine específicamente por esto. Pontevedra es una ciudad solidaria, entonces, pues sí, contaba con que había cola. Iniciativas que ya han llegado a oídos de los palmeros. Por la aportación, por el apoyo que nos estáis brindando desde tan lejos. Gracias de todo corazón. Y que no han dudado en agradecer.